A continuación empezaremos con el capítulo número 47 que se llama De lo que sucedió a Don Quijote con Doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Este capítulo comienza que en sumo grado estaba pues Don Quijote melancólico y malferido, porque tenía vendado el rostro y señalado no por las manos de Dios, o sea no por un defecto congénito, sino por las uñas de un gato. Él estaba desdichado y anejas a la andante caballería, ya llevaba seis días sin salir al público. Entonces en una noche, en las cuales estaba él despierto y desvelado, pensando en sus desgracias y en sus perseguimientos de altisodora, sintió que una llave abría la puerta de su oposento. Entonces él comenzó a imaginar que de pronto era la doncella que venía a sobresaltar, o sea, a saltar y forzar su necida y ponerla en condición de faltar a la fe que guardaba sobre su señora Dulcinea del Toboso. Bueno, creyendo a su imaginación y con voz que se pudiera oír, o sea, pues con una voz alta comenzó a decir que no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra, para que él dejara de adorar y tenga grabada y estampada a la mitad de su corazón y en lo más escondido de sus extraños. O sea, pues, lo que quiere decir aquí que no ha de ser la mayor hermosura de la tierra que le haga, pues, cambiar de opinión sobre lo que él tiene de que la más hermosa del mundo es Dulcinea del Toboso. Y entonces comenzó a decir, señora mía, transformada en cebolluda labradora, oranifa del dorado tajo, tejiendo telas de oro y circo, o sea, sea, compuesta de tenga Merlín o Montesinos donde ellos quisieran. Que donde quiera, tú eres mía y yo he sido y ha de ser tuyo. Entonces, cuando ya al final hizo, pues, estas razones, al abrir la puerta, todo fue de una. Entonces, él se puso en pie sobre la cama y envuelto de arriba abajo con una colcha de raso amarillo, una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes ventados. Una galocha viene siendo, pues, un gorro de dormir con dos picos que cubrían las orejas. Y entonces el rostro por los aruños, o sea, pues, por los arañazos del gato, los bigotes porque no se les mallasen y callasen en la cual traía la más parecida, extraordinario fantasma que se pudiera pensar. Pues, porque tenía un traje como si fuera un fantasma. Entonces, clavó los ojos en la puerta y cuando esperaba ver entrar por ella a la rendida y lastimada altisodora, vio entrar a una revendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas. Ahí ya se deben de imaginar ustedes quién ha de ser porque cuando dice dueña, pero bueno, ahora más adelante lo veremos. Entonces decía, pues, que venía con unas blancas repulgadas, que eso es con el borde acabado en un concordillo, ven, un cordoncillo, disculpen. Entonces, la cubrían y la mataban desde los pies hacia la cabeza. Entre los dedos de la mano izquierda traía una media vela encendida y con la derecha se hacía sombra, o sea, para que no se le diese luz en los ojos, a quien cubría unos más grandes antojos, o sea, pues, unos anteojos. Gafas, pues, y ella venía pisando poquito a poquito, o sea, con unos pies blandamente como para que no la escucharan. Entonces, Don Quijote la miró desde su atalaya y cuando vio su adeliño, o sea, pues, su aderezo y notó su silencio, pensó que era alguna bruja o una maga que venía con aquel traje así, era en alguna malfechoría, o sea, pues, una hechicería. Y comenzó a santiguarse con mucha prisa y fue llegando la visión y cuando se llegó a la mitad del aposento, ella, no, él alzó los ojos y vio la prisa con que se estaba haciendo cruces Don Quijote. Y si él quedó medroso en ver tal figura, ella quedó espantada en ver la suya, porque así como le vio tan alto y tan amarillo con la colcha y con las vendas que le figuraban, dio una gran voz diciendo, Jesús, ¿qué es lo que veo? Y con un sobresalto se le cayó la vela de las manos y viéndose a oscuras, volvió a las espaldas para irse y con miedo tropezó en las faldas de Don Quijote. Entonces Don Quijote, temeroso, comenzó a decir, Pujurote, fantasma, lo que eres, que me digas quién eres y que me digas qué es lo que de mí que eres. Si eres algún alma en pena, dímelo, que yo haré por ti cuanto mis fuerzas alcanzaran, que porque él dice, pues, que como eres del andante caballería, él ha de ser un católico cristiano y él hace el bien a todo el mundo y también hace un ejercicio que ha de ser bien a las ánimas del purgatorio si se extiende, porque él es del andante caballería. Entonces la dueña, al escuchar que la abrumada, o sea, pues, que la amagullada y también que la conjurasen, o sea, que oyó que era conjurada, su temor coligió a Don Quijote y con voz afligida y baja, le respondió Señor Don Quijote, pues, si acaso vuestra merced es Don Quijote, yo no soy fantasma ni visión ni alma de purgatorios, yo soy, ni a, ah, no, o sea, que ella no es eso como él ha de haber pensado, ella, yo soy Doña Rodríguez, la dueña de honor de mi señora la duquesa, que con necesidad de aquellas que vuestra merced suele remediar a vuestra merced, vengo. O sea, ella vino, acudió, pues, a Don Quijote porque ella siempre ha escuchado que Don Quijote ayuda a las personas malas, vea, ayuda a las personas buenas, o sea, socorre a las personas cuando están mal. Entonces, aunque Don Quijote ayuda, las personas sean buenas y malas. Entonces, ahí ya Don Quijote, al escuchar esto, le dijo que, que bueno, que le dijera que era lo que quería y le comenzó a hacer unas preguntas sobre que por ventura viene vuestra merced a hacer alguna tercería, o sea, pues, a hacer de Celestina, que porque le hace saber que nadie se aprovecha de él y que es impar de belleza de mi señora Dulcina de Alto Boso, que porque, que porque él no es provechoso para nadie y tampoco para la belleza señora Dulcina de Alto Boso. Entonces, bueno, la señora Rodríguez, Rodríguez, que como nuestra merced salve y dejé a un parte de todo recado amoroso, puede volver a encender su vela y vuelve y partiremos de todo lo que más mandará. Que, pues, que con el gusto de él viniera, él la salvará y la dará con todo iniciativo melindre, o sea, pues, que cualquier delicade sea provocativa. Entonces, la dueña le dijo, yo recado de nadie al señor mío, mal me reconoce vuestra merced y que aún no estoy en edad tan prolongada que me acoge a semejantes diñereas. Pues, Dios lo ha dado, mi alma me tengo en las carnes, o sea, que aún tengo agilidad y bigote, que ella no está tan vieja y que todos sus dientes, sus muelas que están en la boca, amén de unos pocos que me han usurpado. Ay, ganan, es que... Pues, ella lo dijo, pues, así como disimulando porque Don Quijote no la estaba tratando como muy bien, entonces, por eso ella comenzó a decirle que ella tenía agilidad y vigor todavía y entonces ahí mismo comenzó, pues, a comentarle sobre unos catarros que eran de la tierra de Aragón, que eran muy ordinarios, pero que lo esperara que ella le venía a contar que porque iba, pues, a... iba a salir a encender la vela y ahí volvería en un instante. Entonces, sin esperar respuesta, salió de la poncento y entonces ahí Don Quijote quedó sosegado, pensativo y esperándola. Pero luego le sobrevinieron mil pensamientos acerca de la nueva aventura que él tenía y que le parecía ser mal hecho y peor pensado ponerse en peligro de romper a su señora la fe prometida y decidía hacia sí mismo. ¿Quién sabe si el diablo que es sutil y mañoso querrá engañarme ahora con una dueña lo que no ha podido con emperatrices, reinas, duquesas, marqueses ni condesas? Que yo oigo decir que muchas veces y a muchos discretos que si él puede antes os lo hará Roma con alileño. O sea, que antes os la hará mala que buena, se refiere la nariz, la Roma, la chata, era señal de lujuria. Entonces, comenzó a hacerse preguntas a sí mismo diciendo ¿y quién sabe si esta soledad, esta ocasión y este silencio despertará mis deseos que duermen y harán que al cabo de mis años venga a caer donde nunca he tropezado? Y en casos semejantes mejor es huir que esperar la batalla. Pero él dice que él no debe estar en ese juicio, que porque tales disparates no es posible que una dueña toquiblanca, larga y antojuna, o sea pues, con anteojos, pero también antojadiza, caprichosa, pueda mover y levantar pensamientos tan lascivos sobre pues el doquijote de la mancha y entonces él vuelve y se hace otra pregunta pero porventura hay dueña en la tierra que tenga buenas carnes, porventura hay dueña en el orbe que deje de ser impertinente, fruncida y melindrosa, que es con el señor fruncido, es decir, malhumorada y también arrugada. Entonces él comienza a hacerse como estas preguntas que él dice que no, que ya no va a poder como despertar un sentimiento sobre él ni a hacer que él olvida dulcinea altoso porque si no lo han hecho pues las de un mejor rango que vienen siendo pues las imperatrices, las reinas, las duquesas entonces él comienza a decir afuera, afuera de mí caterva de uniesca inútil para ningún humano regalo o cuan bien hacía aquella señora de quien se dice que tenía dos dueños de bulto o sea dos estatuas de tamaño natural en figura de dueñas con sus antojos y almohadillas al cabo de sus tratos como que estaban labrando y tanto le servían para la autoridad de la sala o sea para darle aire a la desrespetabilidad entonces diciendo eso se arrojó el hecho con intención de cerrar la puerta y no dejar entrar más a la señora Rodríguez porque ya lo tenía como un poquito nervioso pero cuando él iba a cerrar la puerta la señora Rodríguez ya volvía ya iba pues subiendo y cuando encendió pues la vela blanca de cera ella vio cuando Don Quijote estaba más de cerca y envuelto pues en las cochas con las vendas y galocho o becoquín que esto viene siendo gorro de dormir pues así estaba decidido Don Quijote la mancha y entonces cuando ella vio esto ella decidió como retirarse y dar dos pasos atrás y entonces comenzó a preguntarle pues a Don Quijote que si estaban seguros entonces que porque no tenía no tiene muy honesta señal haberse vuestra merced levantado de su leche entonces Don Quijote pues también preguntó lo mismo porque él dijo eso mismo es bien que yo pregunte porque si pregunto yo estaré seguro de ser acometido y forzado entonces la señora le pregunta de quién o a quién pedís esa seguridad entonces Don Quijote le respondió a vos y de vos le pido porque ni yo soy de marmol ni vos de bronce ni ahora son las 10 del día sino media noche y un poco más según imagino y en una estancia más cerrada y secreta que le debió de ser la cueva donde el traidor y atrevido de Neas gozó a la hermosa y pido salido que este es el episodio que se narra en el libro 4 de la Neida que pero dame señora la mano que yo no quiero otra seguridad mayor que la de mi continencia y recato y la que ofrece esas reverendísimas tocas entonces ya diciendo esto se besó su derecha mano y le asió de la suya que ya le dio con las mismas ceremonias y entonces aquí dice que Hamete Benenselli hizo un paréntesis y dice que por Mahoma quisiera por ver ir a los dos así asidos y trabados desde la puerta le echó la mejor a Malafa o sea que carpa larga usada por los moros entonces bueno en fin comenzó pues ya don Quijote en su leche quedóse doña Rodríguez sentada en una silla algo desviada de la cama no quitándose los anteojos ni la vela bueno don Quijote se acurrucó y se cubrió todo no dejando más del rostro descubierto y habiéndose los dos sosegados el primero que rompía los silencios fue don Quijote la mancha diciendo bueno pues vuestra merced mi señora don Rodríguez descoserse y desbuchar todo aquello que tiene dentro de su cuidadoso corazón y lastimadas entrañas que será en mi escucha con castos oídos y socorrida con piados a sobra o sea que ya que llegó el momento que se desahogue que tranquila que la ha de escuchar y entonces la dueña le preguntó ve le respondió que así lo cree él y comenzó con una gentil y agradable princesa de vuestra merced no se podía esperar sino tan grises respuestas entonces ella comenzó a comentarle que el señor Don Quijote que aunque vuestra merced me ve sentada en esta silla y en la mitad del reino de Aragón y en el ámbito de dueña aniquilada y ascenderada soy natural de las asturias de Oviedo que las asturias de Oviedo y las asturias de Satenilla eran dos provincias de Queco constaba la región de la montaña se consideran la cuna de las familias más nobles de España sendientes de los godos que porque ella tenía un linaje y atravesaban por muchos de los mejores de aquellas provincias pero que por su suerte y descuidido de sus padres empobrecieron o sea ella vivía ella con sus padres y ella era de buen modo pero empobrecieron ellos entonces cuando ella ya empobrecieron tristemente ella no sabía ni cómo la trujeron a la corte de Madrid porque a ella la dieron pues por paz y por excusar desventuras pues de sus padres entonces sus padres la acomodaron a servir a la doncella de labor que es una pues hacía como de sirviente joven y entonces ella comenzó pues a hacer vainillas y a lavar blanca o sea vaina la horde de deshilado para adornar los dobladillos y bordados sencillos sin hilos de colores ese fue su primer trabajo que ella comenzó y entonces ya sus padres dejaron sirviendo y se volvieron a su tierra y allá pocos años se debieron de ir al cielo porque eran además buenos y católicos cristianos entonces ella quedó huérfana ella tenía la miserable salario y las angustias mercedes que a las tales criadas se les suele dar en el palacio o sea pasó unas mercedias y entonces en ese tiempo ella se enamoró de un escudero de casa hombre yandías o sea hombre yandías maduro pues barbó y apersonado de buen ver y sobre todo y de algo como el rey porque era montañoso sea pues de la montaña entonces ella no trataron pues muy secretamente su amor para que no viniese pues a la noticia de su señora pero sin embargo ella los ayudó los casó pues en paz y nace de la santa madre iglesia católica romana de ese matrimonio nació pues una hija para rematar con mi ventura o sea pues porque tenía porque no se murió en el parto pero si su esposo murió ella lo que estaba haciendo ahí era contarle su vida a Don Quijote de la mancha para al finalizar que ya vamos a llegar ella cuenta pues a lo último porque le contó esa historia y que quería que Don Quijote la ayudara entonces bueno y murió su esposo su esposo porque tuvo por ser su espanto entonces que si ella le contara vuestra merced al mirar o sea pues si ella le contara a Don Quijote al mirar entonces ella comenzó a llorar y ahí le dijo perdóname vuestra merced señor Don Quijote que no va más en mi mano o sea pues que si ella es de manos transportes por piedras que porque todas las veces que se acuerda de él mal logrado se arrecen los ojos de lágrimas y comienza a decir valeme Dios y con qué autoridad lleva mi señora las ancas de una poderosa mula negra como el mismo Azabache porque ella no puede evitar al contar esa historia llorar porque entonces ella decía que en ese tiempo se sean pues coches ni sillas sillas son de manos transportadas por los dos criados que como ahora dice que se usan y señores y van a las ancas de sus escuaderos entonces ella comenzó a entrar cuando pues entraban a la calle de Santuagio en Madrid entraba pues la duquesa venía a salir por ella un alcalde de corte con dos alguaciles delante y así como mi buen escudero él vio volvió a las riendas a la mula dando señal de volver a acompañarle porque en ese tiempo era de gesto respetuoso acompañar un trecho a una persona a quien se comentaba en la calle o sea si uno se encontraba a una persona en la calle uno se volvía como su escudero la ayudaba o la acompañaba hasta el lugar que ella deseara ir y entonces la señora iba pues caminando en las ancas y comenzó con voz baja a decirle que que hacéis desventurado no ves que voy allí entonces el alcalde de comedido detuvo la rienda detuvo la rienda al caballo y dijo seguí señor vuestro camino que yo soy el que debo acompañar a mi señora Casilda que así era el hombre de mi ama entonces o sea esa era la ama de ella de la dueña entonces el marido pues no no hizo caso sino que decidió seguirla acompañando entonces cuando el alcalde la señora o sea la dueña la ama de ella vio que él seguía detrás de ella entró en cólera y enojo entonces sacó un alfiler gordo y se lo clavó por los lomos de manera que el marido dio una gran voz y torció el cuerpo de suerte que vio con su señora en el suelo entonces ahí mismo al ver esto acudieron pues todos los lacayos a levantarla y el mismo y el mismo y el alcalde y los alguaciles entonces al brotarse la puerta de Guadalajara o sea pues punto a muy concurrido a Madrid entre la calle mayor la calle de Platería y la plaza de Villa y también se albrotó pues la gente baldía que la gente baldía es la gente desocupada sin oficio entonces vinieron pues a pie a mi ama y le acudieron pues a su marido en casa de un barbero porque en ese tiempo los barberos se decía pues que los barberos ejercían también de ser cirujanos y entonces bueno ya después de como es que se dice ya socorrerlo por toda la cortesía se divulgó lo que le pasó a su esposo por todas las calles pues entraron como en burla y bueno ya finalizando él murió que todo esto le causó la muerte y pues ella quedó viuda desamparada y con unas hijas con una hija que iba creciendo pues era muy hermosa pues demasiado hermosa bueno entonces ya finalmente ella tuvo fama de gran labrandera o sea pues de de costurera y entonces la señora duquesa que estaba recién casada con el duque la quisieron llevar al reino de Aragón a ella y a su hija para darle pues estabilidad y bueno entonces ella comenzó a describir la hija que era demasiado hermosa que canta como una calandria que danza como el pensamiento o sea ligera como el pensamiento baila como un per como una perdida o sea como una pocesa lee y escribe como un maestro de escuela y cuenta como una avariento entonces y que desde su limpieza no se dice nada que porque ella como el agua corre no es más limpia o sea que es demasiado limpia y que si mal no se acuerda ella habrá de tener 16 años y 5 meses y 3 días o no más o menos bueno ella comenzó a contar la historia de su hija su hija se enamoró de un hijo labrador riquísimo que está en una aldea del duque del señor o sea pues amigo del duque no muy lejos de allí y que en efecto ella no sabe ni cómo ellos se juntaron y que debajo de la palabra de ser su esposo burló a mi hijo o sea él le dijo que quería ser su esposo y se burló ella porque primero se acostó con ella antes de ser su esposo pues no no ha querido cumplir eso se acostó y ya no se quiere casar con ella entonces ella al ver eso en ese tiempo se veía que si uno se acostaba con alguien debía casarse con esa persona entonces al ver la mamá sobre su hija quería casarla y le pidió pues ayuda al duque muchas varias veces a decirle pues que le ayudara con esto pero el duque hacía orejas de mercaderos o sea pues oídos sordos no le paraba mucha atención entonces no le paraba mucha atención porque el duque tenía negocios con este señor como para no dañar esos negocios no le quiso decir entonces que por eso ella buscaba pues a un quijote porque quería que vuestra merced se hiciera cargo de deshacer este agravio o sea por los ruegos o por las armas porque según todo el mundo dice que vuestra merced nació para deshacer y para enderezar los cruces y amparar los miserables entonces que por eso ella le ponía por delante la orfandad de mi hijo y su gentileza que porque él veía que él ayudaba mucho a las personas que por eso se le contaba esa historia y entonces comenzó a decir que en Dios en mi conciencia que cuantas docenas tiene mi señora no hay ninguna que llegue a la suerte de la de su zapato y que no la llaman al tizodora que es la que tiene por más desvuelta y gallarda puesta en comparación de mi hija no la ha llegado con dos lenguas o sea con su súplica que porque quiere que sepa vuestra merced señor mío que no es todo oro lo que reluce porque esta al tizidorilla tiene más de pensión que hermosura y más de desenvuelta que de recogida además que no está muy sana que tiene un cierto aliente cansado o sea pues aliento molesto que no hay sufrir al estar junto a ella un momento y a mi señora la duquesa quiero callar que suele decir que las paredes tienen odios o sea ella comenzó pues aclararle a don Quijote que la duquesa no era quien ellos creían pero que ella tampoco le iba a contar que porque las paredes tenían odios y de pronto llega odios de la duquesa y pues como maluco pero don Quijote no quiso quedarse así porque usted sabe que si algo le intriga él quiere busca hasta saberlo entonces él preguntó que tiene mi señora la duquesa por vida mía señora doña Rodríguez entonces la dueña le respuesta que con ese conjuro o sea pues con esa súplica que quien no le va a responder que porque lo que se le pregunta con toda verdad ella le va a responder por la súplica pues que hace don Quijote entonces comienza así ve vuestra merced señor don Quijote la hermosura de mi señora la duquesa aquella tez de rostro que no parece sino una espada acicalada y terza aquellas dos mejillas de leche y de carmín de que la una tiene el sol y en la otra la luna y aquella gallia galla ardía con que va pisando y aún despreciando el suelo que no parece sino que va derramando salud donde pasa pues sepa vuestra merced que lo puede agradecer primero a Dios y luego a los fuentes él dice esto porque úlceras que se dejan supurar a través de su de una incisión que porque tiene en las piernas o sea pues en las dos piernas por donde se deshaga todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena entonces don Quijote de escuchar esto o sea pues se asusta y dice ay Santa María y es posible que mi señora la duquesa tenga tales desagüaderos pues entonces no lo creyera si me lo dijese a freles y descalzos y descalzos pero la señora doña Rodríguez si lo dice debe ser pues así y entonces él dice que verdaderamente que ahora acaba de creer que esto ha de ser así fue antes de ser cosa importante para la salud entonces apenas acabó un Quijote cuando con un gran golpe abrieron las puertas del aposento y la sobresaltó golpe se le cayó a doña o sea doña Rodríguez del susto saltó y se le cayó otra vez la vela cierto entonces como estaba en oscura la dueña comenzó a sentir que que le alzaban como la falda y que le metían las manos por allá fuertemente que no la dejaban gañir o sea pues lamentarse ni quejarse que porque la aruñaban la le comenzaron a dar como azotes o sea no a ella le comenzaron a dar azotes y a don Quijote le pues le quitaron pues la manta y comenzaron a aruñarlos y entonces ya dejando los dejaron callados ellos se fueran quedó molido y pues don Quijote quedó pellizcado y aporriado y la y la dueña también entonces esta batalla duró como casi media hora ya después salieron los fantasmas y doña Rodríguez recogió sus faldas y gimiendo su desgracia se salió por la puerta de fuera sin decir palabra a don Quijote don Quijote quedó muy doloroso y pellizcado confuso y pensativo se quedó solo donde lo dejaremos deseoso de saber quien había sido el perverso en cantar que tal había puesto o sea el capítulo está construido como un paso de estremez no falta ninguno de los ingredientes propios del género figuras estrafalarias y tipificadas parodia con recuerdos clásicos de las relaciones amorosas caballerescas y refinadas críticas a las dueñas y final palos y oscuras domingo yutaray bueno ya finalizando ya para finalizar todo esto se dirá a su tiempo ya contarán quienes fueron los que le hicieron esto a Sancho Panza y a la dueña y mientras tanto Sancho Panza nos llama y el buen concierto de la historia lo pide ya que aquí finaliza este capítulo 47 48 de la segunda parte de Don Quigote de La Mancha Sancho Panza y a topic de la